Buenas tardes a todos, gracias por haberse quedado, gracias GeneXus por haberme invitado La idea es hacer una revisión de OVAS, en particular un proyecto que se llama OVAS Noctel que ahora vamos estudiando tanto que es OVAS, que es el Noctel en particular Yo creo que es una presentación mía más que nada, yo creo que es Rafael Martínez trabajando como consultor de seguridad en Intel, en la división Intel Security que era el viejo de Macafio, podría estar en un año de transacción de nombre, Intel Security donde hacemos tareas de testing, Google Hacking, revisión de código, nivel de seguridad consultorías ya más estratégicas en nivel de seguridad, etc. y bueno, esas son algunas aplicaciones que tengo en el mercado, como lo que es Sys, E-Til, etc. aplicaciones de Microsoft, ISO 17001 como implementador y demás Bueno, dicho esto, pasamos ya a lo que es OVAS ¿Cuántos conocen el proyecto OVAS? Levanten la mano Bien, la mitad de eso ¿Cuántos conocen el OVAS Top Tennis como proyecto? Más o menos, perfecto Para el que lo conocen OVAS, OVAS es un proyecto abierto, dirigido más que nada por voluntarios Más allá de que ahora hay un comité global, hay una serie de staffs que son empleados permanentes de la organización Una organización sin fines de lucro, que ya hace varios años está trabajando, como les decía, con voluntarios ¿Bien? y trabaja especialmente en brindar seguridad a las aplicaciones ¿Bien? Empezó un proyecto embarcado de lo que era seguridad de aplicaciones web Pero luego de, bueno, series de eventos y reuniones quizás a nivel global Se está bien definiendo que el proyecto en realidad era dirigido a seguridad de las aplicaciones en general ¿Bien? no solamente web, sino que se extiende a lo que es seguridad de aplicaciones Lo que busca es dar seguridad, ¿bien? para que los usuarios finales tengan seguridad, para que desarrollan o desarrollan con seguridad Quienes gestiones tienen proyectos los pasen con seguridad ¿Bien? dando referencias de mercado Que ahora vamos a ver que inclusive hay citaciones hoy a nivel de gobiernos Citaciones a nivel de regulaciones como PCI y demás que exigen o recomiendan temas de OVAS Pero luego es un proyecto que es interesante de conocer que hoy nos puede servir en todos los ámbitos Desde quienes trabajen desde el lado de hacer una licitación, un llamado, un requerimiento Pidiendo este tipo de requerimientos de seguridad Tomando en base proyectos de OVAS Hasta quien entregue como servicios, como desarrollos ¿Bien? en temas de seguridad y podiendo hacer un diferencial con temas de seguridad en el desarrollo de software Utilizando cosas que ya son gratuitas Porque de todo esto que hablamos de voluntarios a comunidad abierta Sale proyectos que son gratuitos, ¿bien? Que podemos tomar, ejecutar, modificar, etc. Y pisar por lo que queramos ¿Bien? y cuando hablamos de proyectos Hay de todo Hay algunos que son documenticos Que son guías prácticas de cómo desarrollar de forma segura, por ejemplo También, no sé, guías rápidas de qué solicitar a la hora de los requerimientos a nivel de seguridad Documentos que están en español, están en inglés, están en diferentes idiomas Que también uno puede tomar y decir, bueno, empiezo mi etapa de seguridad con este tipo de documentación Por otro lado hay también herramientas Herramientas algunas muy conocidas Que para que trabajen en temas de testing o en temas de testing de seguridad Como lo es OWASP SAP, que es un proxy para interceptar información manipulada Y poder hacer pruebas de seguridad y testing de seguridad Y así, infinidad de proyectos Entonces, ahora lo que voy a hacer es una breve barrida de OWASP a nivel general Bien, para hacerte una breve introducción Y luego si nos metemos totalmente de lleno en el top 10 Que en realidad el top 10 son los, vamos a verificar un poco los 10 riesgos principales A nivel de aplicaciones móviles Así que bueno, ¿qué OWASP que lo vimos? A nivel de voluntariado, esto lo que decía, lo que está dando esto es fortaleza Realmente hay profesionales muy dedicados a temas de seguridad, muy dedicados a temas de desarrollo de software Muy dedicados a temas de seguridad de desarrollo de software Que participan en forma voluntaria en este tipo de proyectos Tanto dando conferencias como liderando proyectos, ejecutando, dando información, dando su punto de vista ¿Bien? Así que es grande el valor que tiene OWASP Después el proyecto ya que tiene varios años, ¿no? Está operando en el 2001, donde se funda como organización sin fines de lucro en Estados Unidos Y luego empieza a abrir, ¿no? La opción de que, bueno, existan capítulos locales ¿Bien? Y en el 2010 en particular fundamos el capítulo aquí en Uruguay ¿Bien? Dando la primera conferencia Que luego nos llevó a dar diferentes conferencias Nos involucramos en diferentes proyectos Y a hacer crecer un poco el equipo Y ahora les cuento un poco más de qué se trata de eso Después un poquito de números rápidos Estos son, el sitio web de OWASP Es OWASP.org ¿Bien? Recibe un millón y medio de visitas mensuales Con lo cual esto también lo transforma en uno de los puntos de referencia A nivel de seguridad en desarrollo de software ¿Bien? A nivel mundial Después, la línea de proyectos Hay casi 170 proyectos activos ¿Qué es lo que pasa también? Hay muchos proyectos, sí Pero también cuando uno entra en el sitio web a OWASP.org No sabe para dónde hablar ¿Bien? Porque realmente todavía falta un poco de orden ¿Bien? Hay una versión interesante que es Por un lado Los que son Creadores O Builders Que les ponen ¿No? Que son para aquellos que desarrollen software Que crean Que crean Software Que crean programas Y demás que tal Activamente crean Y salen proyectos donde se empieza a dividir Por esa categoría Después están los que son Breakers O los que van a romper ¿Bien? Los que hacen el hack Los que quieren romper aplicaciones Los que quieren herramientas para Hacer ataques de hacking Incluso hacen el hacking contra Eso está creado ¿Bien? Entonces lo que empiezas a hacer es Meter a los diferentes Y después una otra otra categoría es Los que son defensores Los que ponen defenders Como otra otra categoría Y en esas tres categorías Están hoy Divididos los proyectos de OWASP ¿Bien? Los que crean Los que hacen Los que quieren romper Y los que defienden por un lado ¿Bien? Y ahí los 170 proyectos Se reparten Entre esas historias Algunos comparten Más de una ¿Bien? Y es la forma de más o menos entender Para dónde ir buscando los proyectos Pero aquí hay Como decía Proyectos que son de documentación ¿Bien? Con una guía de testing Completa ¿Bien? A nivel de seguridad Una guía de desarrollo de un software seguro ¿Bien? Después hay Como decía Una guía rápida Referencias Ya no hay ¿Qué referencia hay? Que nos permitan hacer un chequeo De qué es lo que hay que pedir A la hora de los requerimientos Y después ya herramientas para Probar Ciertos errores ¿No? Herramientas para probar No sé 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 Ser ¿Bien? Cosí No sé ayudar a difundir un poco esta palabra de OVOS, por así decirlo, y nada, la idea es que ese equipo local trabaje con las universidades para tratar de dar alguna charla, para tratar de meter algún impulso que hable de temas de seguridad, tratar de hacer conferencias, tratar de hacer eventos, tratar de empezar a motivar que se hagan comunidades que discutan de temas, que mejoren, que creen proyectos en conjunto y que es algo que de a poco lo cual se está armando, hoy tenemos una lista de correos con más de 70 personas, que son bastante activas, hay un equipo de casi 10 personas sumamente activas, que son los que organizan más que nada los eventos, conferencias, etcétera, que bueno, esto se está apuntando a generar cada vez más eventos en Uruguay y en la región, y aportando desde Uruguay donde tenemos un equipo de los más fuertes en la región. Bueno, eso es un poco la cantidad de gente que tenemos en las listas de correos, las listas de correos en OVOS son sumamente importantes, y la forma de intercambiar información en una organización global, como es OVOS, donde tenemos gente de diferentes países, diferentes geografías, diferentes lenguajes, donde bueno, se usa inglés como punto intermedio para la comunicación, pero bueno, estas listas son sumamente importantes para trabajar tanto en temas de ilusión a nivel ya político de OVOS, de organización, hacia dónde va, hasta temas concretos de un proyecto en particular, o listas ya por geografía, es decir, bueno, la lista de OVOS Uruguay, donde están registrados van a recibir constantemente información del capítulo. Después un pueblo que les mencionaba, se ha buscado que OVOS aparezca en situaciones de gobierno, en situaciones también a nivel de regulaciones y demás, donde empieza a aparecer, por ejemplo, en gobiernos como en Uruguay que aparezca que en un llamado de gobierno se pida que se cumpla el desarrollo de software, lo que pasa usted, que al menos los 10 regios principales de seguridad no le apliquen a esa aplicación que estamos desarrollando o que estamos solicitando. Lo cual son puntos de referencia que están importantes y que se están llevando a nivel mundial, empezando a tener. Después les menciono a temas de PCI, no sé cuántos conocen PCI. ¿Qué es PCI? 3, 4, 5, 10. PCI es una de las normativas internacionales que aplica a todos aquellos que procesan, almacenan, transmiten información de tarjetas de crédito, ¿bien? Contra las diferentes marcas de tarjetas. Y dentro de la regulación del requerimiento de las buenas prácticas, explícitamente dice, vean las buenas prácticas de OVOS para la sección de requerimientos de desarrollo de software seguro. Con lo cual, este tipo de citaciones, por un lado, hace que la gente se interese y empiece a aprender de qué están hablando OVOS, qué son nuestros proyectos, a dónde me referencia, a dónde estoy yendo con trabajo de cumplimiento, a dónde ir. Y bueno, está todo ahí y es una buena... Ya tiene por un lado su posicionamiento a nivel mundial y a su vez nos alimenta a todos para mejorar los temas y aspectos de seguridad en nuestros tipos de desarrollo. Después están los que son los sponsors dentro de OVOS. Y aquí hay de todo, ¿no? Sponsors privados, los miembros pagos y otra es esta figura de academic supporters, ¿bien? O de sponsors académicos, para así decirlo, que básicamente son universidades, que apoyan el proyecto, que dan su espacio para hacer una, dos, tres, seis conferencias al corredor del año, que buscan que en sus programas se empiece a trabajar temas de seguridad de aplicaciones, ¿bien? A través de conferencias, a través de una hora de clase, a través de un gobel completo, a través de un semestre completo, lo que sea, pero que están interesadas en trabajar estos temas. Las universidades que apoyan esto están todas públicas en el sitio que les mencionaba de OVOS, OVOS.org. Después están los sponsors corporativos, que son básicamente empresas que apoyan el proyecto con su membresía, FADOS, y luego lo que son los miembros voluntarios, ¿bien? Su membresía anual, ¿bien? Para juntar, y se puede asignar a un activo local o a un proyecto específico, ¿bien? Para empujar un poco el proyecto. Bueno, eso fue el board que mencionaba, también todos voluntarios, a nivel global, personas de todas partes del mundo, que, bueno, dirigen un poco las partes más políticas y estratégicas de lo que es OVOS. A nivel de este año en concreto, lo que se buscaba, más que nada, y se está trabajando es ordenar un poco las finanzas de lo que es OVOS, ¿bien? Al ser una relación global, voluntarios y demás, a veces se desorden un poco hacia un nuevo de los fondos y demás, y seguir trabajando en lo que son las grandes conferencias de OVOS, que son, se llama APSEC, ¿bien? La APSEC, que se hace en Estados Unidos, se hace en Asia, se hace en Europa, se hizo en el 2012 aquí en Uruguay, en Latinoamérica, y estamos viendo ahora hacer en el 2015, otra vez, el APSEC global en Montevideo, así que, se ven un evento muy interesante. Esto es un poco el número más de las ganancias. Del capítulo de OVOS Uruguay, si me gusta que le interese, esta es la página web completa dentro de la wiki de OVOS, ahí mismo tienen el link para fijarse en la lista de correos si les interesa, pasar un poco el día de temas del evento, ¿bien? Pero bueno, se trabaja mucho en traducciones de documentos al español, en la generación de nuevos proyectos, ¿bien? O, lo que decíamos, la conferencias, y estas son un poco las dos principales que se han llevado. Esto fue el APSEC LATAM 2012, les decía, se ve en el 2015, y después todos los años hacen este evento regional, que es el OVOS LATAM TOUR, que es un evento que recorre varios países de Latinoamérica, también, con un día de entrenamientos de seguridad, de 8 horas, ¿bien? Y un día entero de conferencias, recientemente media hora, 45 minutos, sobre temas de seguridad y desarrollo de software. Bueno, con esto cerramos la introducción de OVOS, el que tenga dudas, puede ir a la página, le puede preguntar, me puede escribir en Puerto Reyes y demás, y podemos seguir trabajando con lo que es OVOS, a nivel general. Ahora sí, existe un proyecto que, hoy les preguntaba, el OVOS Obten, como tal, ACECAS. El OVOS Obten es un proyecto que se actualiza acá a tres años, ¿bien? Que, básicamente, busca buscar armar la lista de los diez riegos principales en seguridad de las aplicaciones. Cuando dice aplicaciones, a nivel genérico. Pero, se empezó a ver que, bueno, después, cada uno de los otros aspectos, como el móvil, tenía otros riesgos, ¿bien? Diferentes al top ten, más allá de que también se incorporan algunos del top ten. Después, lo que era cloud o la nube, tenía sus propios riesgos, con lo cual se empezaron a separar, y hoy existe lo que es el top ten cloud, ¿bien? A nivel de aplicaciones en la nube, y este, que es el top ten mobile, que son los diez riesgos principales a nivel de aplicaciones móviles. La idea es recordar rápidamente estos diez riesgos principales, donde, bueno, empezamos, vamos a abrir una pre-instrucción a los riesgos inmóviles, ¿qué entendemos como riesgo? ¿bien? Es decir, por un lado, la probabilidad de que ocurre un evento, ¿bien? Y el impacto que nos puede generar a nivel de negocios, ¿bien? Después, cada uno tendrá su metodología para calcular el riesgo de su organización, pero, lo importante es entender que el top ten mobile usa la misma metodología de riesgo que el top ten, ¿bien? También es un documento, Google y Menomas, que lo pueden dar en referencia y puede ser un primer enfoque para cambiar sus organizaciones. A nivel de móviles, nada, sabemos todos que es algo que ya está, que está en las organizaciones, que es parte de nuestro día a día, ¿bien? Que es el marzo, crece el volumen de dispositivos que están conectados entre sí, a Internet, a las organizaciones, a nuestras redes inalámbricas, o cualquiera sea de ellas, ¿bien? Y trabaja muy profundo con esto de Internet of Things, ¿no? IoT, donde la idea es que se busca que todo esté conectado, que la ropa esté conectada, que la ropa esté conectada, que lo que no la esté conectada y se prenda cuando estamos llegando, etc. ¿bien? Después, los números que también asustan es, nada, por ejemplo, el tráfico de Internet móvil ya superó al tráfico a nivel de PCs, por ejemplo. Y esto es algo que va a seguir creciendo, ¿bien? Los móviles empezan a superar al PC en cuanto a tráfico a nivel de Internet. Y después, sin dudas, temas de cantidad de dispositivos que van a estar conectados, ¿bien? Y también, muy relacionado a esto de Internet of Things, la idea es que todo esté conectado. A través de eso, ¿qué surge? Esto es un poco un gráfico de muestras de malware móviles, ¿bien? O sea, cuando hablan de malware son por maliciosos, son porque está creado para hacer algún tipo de daño. Este es un reporte que emite Macafi cada trimestre, este es el de lo que va hasta julio de 2014, y si se fijan, o sea, hablamos de más de 4 millones de piezas de malware para móviles. ¿Y hacia dónde vale la creación de malware? Hacia dónde valen las personas también, hacia dónde valen los usuarios. Si el usuario va a usar Windows, el malware igual para Windows. Si el usuario va a usar Android, bueno, la mayor cantidad de piezas de malware también ejecutándose en sitios de Metricos Android. Y así, va a seguir la tendencia de los usuarios. Después un poquito de tendencias, la idea se va a pasar rápido en las dispositivas con tendencias de mercado. Pero por ejemplo, esto dice, ¿qué dispositivo smartphone utiliza para su día a día de negocio, laboral, etcétera? Y lo separa por empresas pequeñas, medias y grandes, ¿no? Y aquí me parece, bueno, todavía liderando BlackWare muchas veces en las grandes corporaciones, pero después ya a nivel de pequeñas empresas, vemos por un lado lo que es Android sobresaliendo del mercado. Después, otra de las tendencias, ¿bien? ¿Quién financia la compra del dispositivo? También, ahora por tipo de sistema operativo, más que nada. Donde, bueno, en lo que es Android y iPhone, lo superan las personas cuando cumplan su propio dispositivo, ¿bien? Y sin embargo, todavía en la línea corporativa, ¿bien? Tenemos, más que nada, lo que es BlackBerry y Windows Mobile. Esto, bueno, está cambiando, ¿no? Esto a medida que pasa el tiempo va a cambiar las tendencias, pero lo que empieza a aparecer es esto. Esto que ya se abrió por todos lados, ¿no? El brillo de un device, lo que hay que ser positivo a la organización, que también es una realidad, ¿no? Empezó porque el directivo venía con su iPad y quería conectarse a la red Wi-Fi, hasta que hoy en día, hoy, las aplicaciones de negocio están en una aplicación que la podemos tener en un dispositivo personal, ¿bien? Y así, cada uno conocerá su realidad de que esto es una realidad, ¿bien? Tenemos que empezar a aplicar controles para, bueno, proteger nuestra infraestructura, nuestras aplicaciones, todo lo que sea nuestra red corporativa como tal. Después, bueno, a nivel de tableta es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es, supongo, la selección? Acá, bueno, le dieron un poco lo que es iPad. Y después de empezar el taller, ya me quedo, supongo, a ser dado de los riesgos, es, bueno, ¿qué tipo de información, bien? ¿Puede perder de riesgo en su dispositivo? Y allí, aparecen listas de contactos, los correos electrónicos que hoy dicen base de negocios, ¿bien? Y ahí sí empezamos a sacar credenciales, apuntos, fotos, bla, 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 todo lo que tenemos en el dispositivo que nos puede llegar a impactar en caso de pérdida. Entonces, si comparamos un poco las amenazas que teníamos, los vectores amenazas que teníamos desde los móviles, versus el PC más tradicional, ¿bien? Hay unos cambios. Ya agregan cosas, de hecho, ¿no? Si vas a mirar, a nivel de amenazas, tenemos malware, tenemos virus, phishing, ¿bien? El tema de otros llanos, coordinación de servicios, todo eso aplica a lo que es móviles, pero le sumamos perder el dispositivo, que es muy fácil, ¿bien? Que nos miren la pantalla que estamos tecleando, que es muy fácil porque estamos, no sé, cualquiera o dado, escribiéndola. Y después todo lo que es fraude por SMS, ¿bien? Si no vamos a nivel de vectores, lo mismo. El navegador, el bluetooth, el wifi, todo eso, aplica también al móvil, y le sumamos entonces SMS, MS, aplicaciones, etc. ¿bien? Y luego en el entorno, lo que pasa con los PCs es que más o menos en el ambiente corporativo, decíamos, bueno, había un ambiente o Windows, o Linux, y me estaban apurando, así que vamos a seguir un poquito más rápido con el cocktail. Pero, nos cambia actualmente, ¿no? O sea, ahora cada uno ve con su dispositivo, con su versión teatro, la que sea, todos diferentes, con sus CIOs, con tratólogos diferentes, un simbias perdido por ahí... Nada, un zoológico de versiones de dispositivos, que muchas veces no son controladas. Después, cuando se crea un dispositivo, ¿qué pasa? El 57% no tiene protección. Lo que decimos no tiene protección es que no tiene bloqueo, le deslizo el dedo y entrega la información. Así que, y después ya pasamos a otro, ya 31%, temas de antirrobo, y menos de 20% que tengan un tipo de cifrado para protección de la información. Acá tenía algunos números que eran interesantes, lo voy a pasar rápido, vamos a los más jugosos, que por ejemplo, uno de cada cinco dispositivos se pierde por año. ¿Bien? La idea de los usuarios es no bloquear al equipo. Y después... Una más. Entonces es sencillo, ¿no? El 80% de los usuarios son conscientes de que pueden perder información, que se acríben al negocio en el dispositivo, y sin embargo, no tienen ningún tipo de control. Sin antivirus, sin el bloqueo de pantalla, sin el cifrado, bla, bla, bla. Bueno, nos quedan diez minutos. La idea es, vamos a dejarle un minuto a cada riego, más o menos, de este Top 10 Mobile, pero la idea es que existe en un minuto una prueba de referencia de estos diez riegos principales. El primer riego, ¿bien? Son los que son controles nebles del lado del servidor. Muchas veces, se pasa toda la información al lado del cliente, hacemos los controles al lado del cliente, sin embargo, después del servidor no autenticamos, o utilizamos una forma insegura, o no controlamos la sesión, o dejamos abiertos del servidor todos los riegos del hotel tradicional, ¿bien? O sea, nuestro servidor, nuestro service es vulnerable a inyecciones, a SQL, a cosas de scripting, a temas de robo de sesiones, ¿bien? Todo lo que habla del robot del hotel tradicional, le aplica a este riesgo número uno de móviles, más que nada, ¿bien? Y aquí está asociado a, por un lado, desde técnicas de confundación erróneas o débiles al servidor, hasta todos los temas de desarrollo inseguro del software, donde hay mucho para trabajar ahí, en este, y por eso termina figurando como el riesgo número uno de este top ten, ¿bien? O sea, trabajar mucho en desarrollar software en forma segura para prevenir un poco todo lo que es controles débiles de robo del servidor. Si nos vamos al riesgo número dos de este top ten, ¿bien? Es lo que es almacenamiento inseguro, ¿bien? Muchas veces recibe información en el dispositivo que no está cifrada, almacenamos información sensible sin ningún tipo de cifrado, ¿bien? Almacenamos el password del usuario en texto claro, ¿bien? Tenemos una necesidad diferente a lo que era web, por ejemplo, ¿bien? En el mundo móvil, el usuario puede estar conectado a internet o puede estar totalmente conectado por el formato de integración. ¿Y qué hacemos por estar conectado? La magia web va a estar conectado al usuario, acá va a estar conectado al usuario, ¿bien? O no. Entonces cuando no está conectado tenemos que tener una forma de autenticarlo localmente, por ejemplo. Con lo cual siempre tratamos de guardar algún token, alguna credencial, algo para validar el usuario más allá de lo que se vaya a internet. Y ahí es donde muchas veces fallamos a nivel de desarrollo. ¿Vien? A nivel de web lo tenemos muy controlado, pero cuando vamos a nivel local, ¿bien? Es algo muy simple que el usuario, cualquier usuario malicioso o el malware que les mencionaba, las muestras que escribieran, puede llegar a romper esa información y acceder a privados, sensibles, confidenciales dentro del dispositivo. Así que también hay un tipo de hacer, es algo muy frecuente. Me toca a veces, periódicamente, hacer análisis de aplicaciones web donde guardan la base de datos local, un archivo de texto, un lugar que supuestamente nadie pueda acceder y finalmente un dispositivo copiado y demás se puede acceder y se accede a esos datos confidenciales. ¿Bien? Después, bueno, dependiendo de la plataforma, diferentes bases de datos, diferentes archivos de configuración y demás a los que pueden ser accedidos en forma malicioso. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, lo que es el artículo número 3 habla de transmisión insegura de información. Y aquí, bueno, va un poco relacionado a que haya canales seguros entre las aplicaciones, entre los diferentes componentes que tenemos entre el web service, el servidor, las aplicaciones de terceros, que nuestra aplicación se va a estar conectando. Con lo cual, bueno, como recomendación es aplicar siempre el CCL, el TLS. ¿Bien? Luego no inventar algoritmos descifrados, utilizar algoritmos muchas veces débiles. ¿Bien? A veces se utilizan algoritmos débiles para aumentar la velocidad, ¿bien? Del dispositivo y más para que el dispositivo más antiguo, con el mejor funcionamiento también le sea rápido. Y estamos usando agujeros por todos lados, con lo cual hay que utilizar algoritmos confiables, de buena seguridad y demás de mercado antes de poderes inventar o bajar la seguridad a nivel algoritmos. Bien, después el tema de certificados. Muchas veces se hacen certificados firmados por un homínico y demás que, bueno, permiten mil fallas para que un atacante pueda meterse en el medio y, bueno, capturar información, manipularla, etc. Así que, nada, la recomendación aquí es utilizar certificados firmados por una CA de confianza. ¿Bien? Bueno, como riesgo número 4, aparece ya lo que es, fue información, pero no intencional. ¿Bien? O sea, es, el usuario no está tratando de robar información, ¿bien? Sino que hay una pieza de malware, de atacantes y demás que intenta sacar información. ¿Cómo? Accediendo a algún fichero de estos que estaban mal guardados, mal protegidos y demás y lograr, o ejecutar algún proceso, tal vez, que saque información, que nos dé un indicio de información que hay y las herramientas ya están instaladas. O simplemente capturar totalmente el dispositivo. Así que, bueno, ahí todo lo que hay que hacer es ese modelado de amenazas, que es algo que todavía no se hace en la región normalmente, que no es parte de la metodología de desarrollo, todavía es hacer, en general, algo genérico, hacer un modelado de amenazas de seguridad. Es algo que tienes que hacer, ¿bien? Sobre qué plataformas, sobre qué frameworks, qué haces a monetizar y cuáles son los proyectores de riesgo que se tienen. Así que hay bastante ahí para hacer y proteger. Después, bueno, como riesgo número 5, aparece sí lo que es autorización y autenticación. Aquí hay que trabajar fuerte en cómo se operan, cómo se hacen estas acciones, cómo se manejan, si es a través de cookies, si es a través de un token. Gracias por los cinco minutos. Después, bueno, lo que decía. Por un lado, no guardar información sensible si es necesario, y si hay que demarcinar localmente, que esté cifrada, ¿bien? Que esté cifrada y por el algoritmo que sea confiable, ¿bien? Que sea producto. Después, este tema de los cuatro dígitos, ¿no? En general, para lo que es aplicaciones mobile, tratamos que el usuario tenga la usabilidad completa, total, con lo cual, con una contraseña, lo matamos. Con lo cual, ya por un lado, rompemos las políticas, ¿bien? Que teníamos detenidos, insaccionales y demás, de ocho pago, complejos, que el usuario ya sabe de un grado, ¿bien? A cambiar la cantadilla, no sé qué. Todas las políticas que nos ponen de seguridad. Cuando nos va a salir un mobile, o que el usuario no le ponga nada, o, máximo, le ponemos cuatro caracteres que seguramente sean solo numéricos, con lo cual, nada, son condiciones seguramente débiles, si la aplicación permite hacer fuerza bruta, se rompe en menos de un minuto. ¿Bien? Y después, estas posibilidades que aparece acá como el member me, la de, bueno, recordarles como usuario y demás, que esa información que queda almacenada, ¿bien? Que guardamos para que el usuario sea más fácil, autenticarse de acuerdo entre el usuario y lo que sea, que sea autenticado, ¿bien? Que no esté en texto plano. Que si alguien logra obtener acceso al sitio operativo, no pueda ver en plano la contracción del usuario, ¿bien? Así que, también cifrar ese tipo de contraseñas, si es que se necesitan guardar. Lo ideal es, ni siquiera, guardar algo realmente. Bien. Luego, el ritmo número seis, aparece lo que es criptología insegura. Muy relacionado a lo que hablábamos, de, bueno, no utilizar tenis de cifrado que no son obsoletos, ¿bien? Que se sabe que se rompen, o por el algoritmo, o por la frecuencia que vienen, o por lo que sea, la idea es utilizar alguno de cifrado robusto, seguro, sin más. Y, después, todo lo que es manejo de claves. Muchas veces el error está en cómo se gestionan esas claves, ¿bien? Cuando empezamos a hablar de diferentes sistemas de gestión de las llaves, de cifrado, de descifrado, ¿bien? Muchas veces el usuario malicido, o seis más, termina capturando el gestor de claves, y no la clave local del usuario, y simplemente con eso, accede a información, es un poco a lo que va este riesgo del torteo. Pero ya a nivel de un lado del cliente, ¿bien? Donde, tenemos sistemas, por ejemplo, que se cubrirá el light, ¿bien? A nivel de inyecciones, ¿bien? Ya en cuanto a lo que es intent, puro para Android, ¿bien? Cada una, lo que decía acá, si está operativo, después tiene sus diferentes técnicas de inyección, pero es, todo lo que es inyección, la va al cliente. Entonces, hay de scripting, etc. Verlo al cliente que pueda ejecutar código malicioso, ¿bien? Que el cliente no lo está esperando. Entonces, como recomendación acá, esperable, cuando hacemos desarrollo de software para móviles, que del lado del cliente, va al usuario malicioso, va a una pieza de malware, y demás, que va a tratar de explotar con lo que haya después de eso. Con lo cual, tenemos que duplicar los controles a nivel del cliente, y a su vez, del lado del servidor, en ese sentido. Bueno, después, lo que es el ritmo número 8, habla de decisiones mal tomadas, ¿no? O sea, decisiones de seguridad, tomadas basadas a seguir la confianza en el proceso. ¿bien? Y lo que habla tal cual es basado en incluso confiables. ¿bien? Y esto se habla de la actual IPC, o sea, comunicación entre procesos. Entonces, se da una confianza ciega de lo que pasa ahí, y nos puede generar un problema grave a nivel de seguridad, con lo cual, hay que tratar de ampliar esa información. Porque si no, aparte de internet, hay procesos en el sistema creativo, que están compartidos entre diferentes alteraciones y demás, con lo cual pueden llegar a obtener accesos a memorias, información y demás, y va un poco a lo que va este riesgo. Y también la base para protegerse, como recomendación es, realizarse moderadas amenazas donde vamos a conocer el detalle, la gran forma donde va a ocurrir nuestra aplicación, y bueno, en base a eso, crear los controles que sean necesarios. Ya en lo que es M9, correcto M9, es el manejo de sesiones, ¿bien? De este lado, bueno, similar a lo que habla el nuevo Spotten, ¿bien? Dentro que es administración de sesiones, o ruptura de sesiones desde el lado del riesgo. Y la idea es, confiar en la aplicación, que nadie se cuesta meter en el medio de la sesión, o robar una sesión y demás. Pero después acá, la recomendación es más fácil de intentar, es hacer un time-out, ¿no? Que después de un tiempo que ya está logriado, si no hay actividades, ningún tipo de transacción y demás, sacarlo y que vuelva a autenticarse. Que vuelva a dar la autorización a ese usuario. Con lo cual, ahí hay unas recomendaciones en este documento, del Mobile Spotten, que es de darle, bueno, si es una aplicación crítica, que dure 30 minutos, si es una aplicación media, que dure un día, y así, va dando los detalles, que bueno, puede servir como una buena base para que esté definiendo estos aspectos de seguridad, tanto en los requerimientos como en técnicas de desarrollo. Ya bueno, el riesgo número 10, que sorprende a veces que esté tan abajo dentro de la lista, es el de proteger los binarios, protegerlos archivos, que no los puedan modificar, que no los puedan crear una nueva aplicación. Esto es algo que las aplicaciones que hay en la región y a nivel mundial, en general es muy fácil hacer una decompilación de una aplicación Android. ¿Bien? Es bajarlo para acá, es utilizar una herramienta como Apple Tool, alguna más, que básicamente abre el archivo, el archivo de Android, el APK, es un archivo comprimido, es un .zip, por así decirlo, ¿no? O sea, uno lo descomprime, y accede ahí a la aplicación, y después uno puede instalar más clases, con diferentes teñas bastante simples, podría llegar a modificar algo en el código, o inclusive leer el código de adentro, ver si hay una credencial, si hay algo ahí que nos pueda servir. Estamos viendo un análisis del código, directamente, analizar las fallas, con lo cual, al atacante, que es lo más fácil del mundo, y tiene todo el tiempo para realizar esa aplicación, buscar las vulnerabilidades, y después atacarla. Con lo cual hay que proteger estos binarios, para que no puedan ser accedidos, bien, que no puedan ser modificados, bien, entonces, por un lado, como reconocí inicial, es que una aplicación no se debe instalar, si el dispositivo está ruteado, por ejemplo, bien, o que tenga un shader, o sea, que el usuario sea un super usuario, bien, para que no pueda hacer las modificaciones. Entonces, algunas técnicas, después dependerá, si, tal vez, hay empresas que tienen, sus equipos ruteados, o con el jailbreak, ¿no?, a propósito, para darle más seguridad, y bueno, habrá que ver que se hacen esos casos, como excepción, pero en general, como recomendaciones, que no se instalen, en ese tipo de aplicaciones. Después de este punto de, controlar la integridad de la aplicación, ¿bien? Hay, hoy, herramientas que pueden ayudar, a que la aplicación, se esté monitoreada, de forma continua, y que sea inconsistencia, si hay algún tipo de, error en el código, en la integridad, en algún cambio inesperado, que alerte al usuario, que se bloquee, que genera un alerta al administrador, etc., que nos pueda ayudar a, a beneficiar, y prevenir este tipo de, de riesgos. Bueno, para que les quede practicar un poco, hay unas, eh, herramientas, son básicamente, aplicaciones, móviles vulnerables, ¿bien?, con errores a propósito, que les puedo usar, de vía, esta aplicación para hijos vulnerables, todo este proyecto, GoDroid, de OVAS, o, de download, son aplicaciones en Android, que, que bueno, también son vulnerables, están guiadas, hay documentos, que pueden servir como entrenamientos, como prácticas, y además, para explotar, una aplicación que sea vulnerable, ¿bien?, se los dejo como, como, referencias, a tener, para lo que es, pruebas. Después, dentro de OVAS, hay un proyecto complejo, que se llama, OVAS Cheatsheets, que es, este link, o hasta público, que está puerté, en el sitio de Lexus, pero, son, movías muy prácticas, de una, dos hojas, con, cómo detectar esta falla, cómo solucionarla, cómo aplicar un control, cuáles son las recomendaciones, todo eso en, dos carillas, ¿bien?, y en particular, para los que se interesa hoy, porque es, el mundo móvil, tenemos este, que habla de los peligros, de los estudios, shadebreak, corruptiados, que lo mencionaba, ¿bien?, si lo vemos como referencia. Después, este cheat sheet, para, lo que son programadores, sobre las plataformas, de Apple, sobre iOS, ¿bien?, después, hay un cheat sheet, que es para testing de seguridad, sobre iOS, también, es algo alto mal, y que se ha aplicado, en los equipos de testing, más que nada. Bueno, después, este también habla de, la shade rating, ¿bien?, así que lo mismo, son documentos que son muy fáciles, se leen en un ratito, y que pueden ser, un buen comienzo, como política, como recomendaciones, como referencias, a la hora de tomar decisiones. y, ya cerrando, antes de que me saque, corriendo a la chica, que está con el número, por ahí, hay algunas conclusiones, ¿bien?, por un lado, bueno, este crecimiento que veíamos, al nivel de malware, para móviles, también está todo lo que es, se habla de ransomware, que es, básicamente, la captura de información, ¿bien?, bloquean el dispositivo, lo cifran, piden un rescate, ¿bien?, se ve cada vez más a menudo, y es un peligro que tenemos. Después, los clínicos, los clínicos de móviles, son diferentes a los de cloud, son diferentes a las aplicaciones web, son diferentes, hay contemplados, y hay que analizarlos, no nos va a servir el top 10 como tal, si no está bueno tener la referencia, del top 10 no vaya, para que son móviles. Bueno, sin duda, la más importancia del desarrollo de aplicaciones, es algo que tenemos que trabajar, definir políticas, dar un procedimiento, que va un poco por acá abajo, va muy de la mano, y empezar a formalizar, los temas de seguridad, el desarrollo general, no solamente para móviles. Y después, simplemente, este punto de, los costos, por no de las aplicaciones, por no de las aplicaciones, son muy caros, a nivel de transacciones, a nivel de fallas, penalidades, etc. Así que bueno, con esto cierro, les dejo mi mail, les agradezco mucho por haberse quedado, y bueno, quedo a disposición ante cualquier otro. Gracias.